Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico Pues fíjense que hoy vemos un poquito más sobre la guerra con Ucrania, Estados Unidos y la OTAN y Rusia Que pues la noticia es de que perdieron dos de sus plataformas aéreas en combate Pero fíjense que pues no sé también militarmente que este, o sea que pensará Rusia Pero Rusia pues yo creo que está consciente de que realmente con los que se está enfrentando es con Estados Unidos Y realmente pues ya la confrontación tarde o temprano va a tener que ser frontal En este caso el sparring es Inglaterra Pero así de sencillo pues siempre ha sido Después de la guerra fría, después de la, bueno antes de la segunda guerra mundial Pero a final de cuentas ya las alianzas, ya no es tiempo para que no hagan una alianza militar En este caso más fuerte entre China, Irán, Corea del Norte, Rusia y todos los países que pues en este caso pues son Contrarios a Estados Unidos, incluyendo el Yemen, incluyendo sí, incluyendo Irak también O sea, Jordania que esperan, o sea no se puede vivir en este caso Este, durmiendo con el enemigo Entonces siento que realmente ya es hora de que ya hagan su propia historia Y que empiecen ya a caminar poco a poco Y pues a nadie le cae asombro una guerra Pero siempre Estados Unidos siempre ha estado pegando, le despega, le pega a Rusia en todos los sentidos Y pues Rusia no responde, ¿no? En este caso pues ya el derribo de estos aviones es porque pues realmente ya La tecnología norteamericana, inglesa está detrás Entonces pues yo creo que fuera máscaras Y pues en la geopolítica pues sí Realmente poco a poco nos estamos acercando una tercera guerra mundial Todo el mundo no quisiera que sucediera ese momento Pero al final de cuentas todo apunta allá Pero la pregunta de todo es México, México pues por algo también se está rearmando Por algo también está siendo autosuficiente ¿Por qué? Porque al final de cuentas Siendo sus vecinos, siendo socios comerciales de Estados Unidos Difícilmente no vamos a entrar en guerra Cuando se dé, ¿no? Y pues realmente este Aunque no haya guerra Pues nosotros debemos estar alertas De todos modos este Nosotros sí la tenemos de manera interna Y como se está tornando ahorita Pues toda la situación en este país Pues en donde pues simplemente La inseguridad pública es nuestro tendón de aquí Y no hay ninguna cuestión tan rápida Que haga que la seguridad realmente cambie Pero yo quiero también platicarles un poquito Sobre también En este caso La situación en Argentina Pues esa devaluación Y de alguna manera El tenderse a los brazos de Estados Unidos Pues como lo venimos diciendo No va a reivindicar los americanos Tienen socios, no tienen amigos Y ellos siempre van a ganar Y lo que van a ganar es el litio El petróleo, el gas Los recursos naturales de la Argentina Y al final de cuentas Se los van a llevar Los van a comercializar Y les van a dejar la contaminación Los recursos naturales Los van a explotar al más no poder Y cuando se terminen Pues ahí les van a dejar Su tierra toda contaminada Los huecos de todo el mineral que extraen Pero al final de cuentas Pues nunca a ningún país latinoamericano Nos gusta ver el pasado Quien no conoce su pasado Tiende a cometer los mismos errores Y no podemos estar experimentándolos Sino hay que ver Hay que experimentar con cabeza ajena Para poder caminar Ir haciendo las cuestiones Entonces pues Amigos y amigas Yo les invito Realmente a que Tomemos una reflexión ya más seria Y que pues Yo sé que a mucha gente No les gusta la historia de México Ni siquiera la historia universal Pero al final de cuentas Todos estos conflictos que hemos vivido En este caso Todos estos problemas Que de repente se dan En la historia de la humanidad Nosotros los hemos vivido aquí De manera interna Nada más que anteriormente Pues nosotros decíamos No, pues en nuestro país hay libertad Somos libres No hay dictadura Si teníamos la dictadura perfecta del PRI Que pues Era cruel Mandaba matar Había represión Pero pues Nos tenían engañados Quizás nuestros padres Lo sabían Nuestros abuelos Lo sabían Pero Con que a nosotros Nos pagaran los estudios Con que nosotros pues Nos volviéramos En los empleados Del mes Y fuéramos Fieles 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 Trabajadores Pues no había ningún problema Pero Hoy en día Que pues El medio de producción El sistema económico Mexicano No se entiende Ni siquiera Qué tipo de Capitalismo Somos Esto pues Ya vale la pena Pues que poco a poco Empecemos a Tomar conciencia Y digamos Tenemos que ir Por el camino Correcto No debemos De dejarnos Que Simplemente Nos Alcanza el destino Si dejamos Que el destino Nos alcance Van a pasar Dos cosas Vamos a salir Perdiendo Y vamos a salir Pagando mucho más De lo que En su momento Si hubiéramos Tomado las medidas Como país Como personas Como familia Hubieran hecho Pero A final de cuentas Tenemos que tomar El toro por los cuerpos En estas elecciones Que vienen Pues Van a estar En teoría Están competidas Pero no ¿Por qué? Porque Seamos sinceros Son mayoría Las personas Que van a votar Por el PRI PAN Perdón Por el Por Morena PT Y en parte De la ecologista Y por el PRI PAN Y PRB Pues No No, no, no Aunque haya mucha gente Que Pues sea resentida Pues yo creo que Esa gente resentida Pues Debería de Intentar algo nuevo Votar Por Movimiento Ciudadano El señor Maínez Jorge Álvarez Maínez Pues Pues no es muy conocido Pero Pues tampoco Sus ideas ¿No? Pero pues pronto Yo creo que vamos a empezar A ver sus propuestas Y si es una Propuesta Joven Una propuesta Que también busca Erradicar La corrupción El tráfico De influencias El nepotismo Pues Bienvenido Yo creo que A lo mejor Ese es el partido De los jóvenes Pero Hoy en día Pues lo único Que podemos decir Es Tenemos que votar Por quien Nosotros Nos sintamos Identificados Por la corriente Que es En muchas casas Pues prácticamente Se vota Por Morena Y el verde Ecologista Y otro Vota por El PRI Enredé Y pues ya Los hijos Tendrán una decisión Dividida Pero A final de cuentas La historia Todavía no termina Y vienen los diputados Y fíjense En la Cuando Entró En el 2018 Tuvo tres años De mayoría absoluta Y el presidente Este No aprovechó Hacer esas reformas Constitucionales En el segundo año Pues nada más Tenían la mayoría Relativa Quiso hacer las reformas Constitucionales Pues no se pudo ya Pero Aquí la cuestión Amigos y amigas Es Arredo somos Y en el camino Andamos Y si no nos ponemos Las pilas Y si no Seguimos con El progreso En este caso El tren maya No lo conozco Pero Lo conoceré El tren transísmico Y esa idea La tería Porfirio Díaz Y todas las obras De infraestructura Que se han hecho Y que Realmente No se robaron Los dineros Eso es la ganancia Que nos va a quedar A todos los mexicanos El que Haya Fuentes de empleo Para todos Y no nada más Para la zona centro El batido Noreste Noroeste El norte Las ciudades Solterizas Y el sur Pues atrasadísimos Tenemos que caminar Todos poco a poco Y sacar El buey De la barranca Y salir adelante Pues bueno Amigos y amigas Yo soy el peatón analítico Denle like A mis videos Suscríbanse A mi canal Aprietenle la campanita Cada vez que les siguen La noticia Que eso nos Estamos en Youtube Instagram Pues si te like Ni Whatsapp Y les mandan las redes sociales Y hasta la próxima Que tengan una bonita tarde